En Poppy Playtime Chapter 3 tenemos secretos ocultos, así que vamos a revelarlos. Let's go. El misterio ha iniciado, y con ello nuevos secretos. Para ello, primero tenemos que ver el teaser trailer donde justo al final se nos muestra un sitio llamado playtimeco.org. Cuando nos metemos a esta página, nos aparece la pantalla de computadora que era la misma que vimos en un teaser pasado. Podemos observar que nos pide una contraseña para poder entrar, las cuales dicha contraseña la tenemos escrita en la nota amarilla que aparece abajo a la izquierda. ¡Y voilà! Estamos adentro, pero aparece todo en gris. Solo tenemos que presionar el botón en el lado derecho para encenderlo, ¡y listo! Ahora bien, cuando tratamos de acceder a mi PC, papelera de reciclaje y el centro de comandos, no pasa absolutamente nada, y que de momento parece estar inaccesible. Eso nos deja con dos aplicaciones, el explorador de archivos y las cámaras de seguridad. Empecemos con el explorador de archivos, las cuales nos muestra una ventana con dos archivos, Playcare e Innovation. Escojamos Playcare, luego en reporte, y selecciona el archivo Harper21. Nos pide una contraseña. Cuando intentas usar la contraseña del inicio, te dará error porque se trata de otro código. Pero no te preocupes, porque esa contraseña la encontramos en el segundo teaser trailer del Chapter 3, justo al inicio donde salía la máscara de gas del espectrograma. Podemos darnos cuenta de que existen varias letras, las cuales si empezamos a leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en zigzag, obtendremos la palabra espectre met us. Respetando las mayúsculas en la S y M mostradas en la imagen y separadas por una raya, ya tenemos la clave. Al introducir la contraseña, nos aparecen dos elementos. El primer elemento es un reporte de daños enviada por la trabajadora Claire Harper hacia la consejería, las cuales nos dice, Mary Payne, una niña bajo mi cuidado, empezó violentamente a gritar justo después de que se apagaran las luces. Ella estaba experimentando una intensa pesadilla, solo que ella estaba despierta. Sus ojos recorrieron la habitación, su piel estaba pálida como un fantasma, sus labios estaban azules, su corazón estaba acelerado y su piel estaba en fiebre. Tres de nosotros tuvimos que sujetarla en la camilla para su seguro transporte. Solo puedo suponer a este punto como exasperante. He notado un grupo de chicos que la están molestando, burlándose de ella durante la hora del juego. Esto podría ser el causante de esto. Quizás esto era algo que fue omitido durante su examen mensual de los anteriores periodos. Lo que sea que lo cause, asegúrense de que nunca ocurra de nuevo a mi pequeña chica. O yo voy. Y hasta aquí terminó el mensaje. No sabemos por qué no terminó la frase, ni tampoco qué represalias iba a tomar si Mary Payne volvía a sufrir. Para los que no recuerden, Mary Payne era el sujeto de pruebas para poder transformar a Mommy Longlets en un organismo viviente. Esta situación me recuerda un poco a los documentos de los científicos que estaban evaluando a McKayla Hisop, que tampoco pudieron terminar de escribir porque algo los había atacado. Pero no veo la sangre en el papel en esta ocasión, así que es un misterio. El segundo elemento se trata de un video llamado Prueba del Humo Rojo Número 48, cuyo contenido es el siguiente. Definitivamente da escalofríos, un tanque de gas, humo rojo y un niño gritando. Saquen sus propias conclusiones. Muy bien, hemos resuelto la carpeta de Playcare, pero ¿qué hay en la carpeta Innovation? Bueno, adentro de ella tenemos una carpeta llamada la Iniciativa de Grandes Cuerpos. Si te suena conocido este nombre, es porque este nombre es el mismo que teníamos y nunca resolvimos en el servidor secreto de Project Playtime del año pasado. Nunca pudimos saber el contenido de esta carpeta porque lamentablemente Rowan Stoll murió a manos de Botsiboo y con ello eliminaron toda su investigación. Si tenemos en cuenta que esta es la computadora de Late Peer, es posible que él haya tomado todo lo que Rowan Stoll había investigado y lo guardó en su propia computadora. Lamentablemente, no conocemos la contraseña de esta carpeta al momento de hacer este video, pero estoy casi seguro que esta era la carpeta que Rowan Stoll quería que viésemos. Por último, tenemos la aplicación de las cámaras de seguridad, las cuales nuevamente nos piden la contraseña, pero en ese caso sí tenemos la contraseña. Ya que si nos fijamos en el documento del reporte de Claire Harper, encontramos la palabra Omniscient Eye, el ojo omnisciente. Sabiendo que se trata de un cero al inicio, ponemos estas mismas palabras para ver las cámaras de seguridad. La primera se encuentra en la zona intermedia de las estatuas, la segunda en la zona final de las estatuas, la tercera en el cuarto de observación de las estatuas, la cuarta en la Game Station, la quinta también en la Game Station, pero en otro ángulo, la sexta cuando estábamos huyendo mientras Momi nos gritaba deseándonos lo peor, la séptima en la memoria musical y la octava en donde hizo su aparición por primera vez el experimento 1006. Que por lo que podemos ver, la puerta está más abierta de lo normal, significando de que él ya está afuera. Dentro de las cámaras de seguridad aparece un botón que dice Archive, donde tenemos que introducir el mes, día y año de algún suceso importante. Siendo las únicas fechas compatibles el 18 de junio de 1992, cuando Hogi Wogi huyó de la fábrica, y el 8 de agosto de 1995, cuando Kissy Missy es trasladada a Playcur. Pero cuando tratas de acceder a estas dos fechas, nos piden contraseñas, las cuales al realizar este vídeo aún se desconocen. Y ese sería el vídeo sobre los secretos ocultos de Poppy Playtime Chapter 3. Muchísimas gracias Rush y Bonnie por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Ir a Playcur, tengo que declinar, porque hay una araña madre que me va a necesitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!